Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Espero te estés pasando un inicio de semana. Hoy es primero de noviembre del 2021. Estamos feliz. Me encuentro desde mi ciudad, Zamora, Michoacán. Como ya me conocen, Gerardo Vázquez, director regional para la expansión en toda América Latina, de la compañía más grande, número uno del mundo, ACN, con su subsidiaria para Latinoamérica Flash Servicios. Es un placer estar con usted. Estoy súper contento, súper emocionado por lo que está pasando, no nada más en mi país, en México, sino lo que está pasando en toda la región, lo que está pasando en Europa ahora con los nuevos servicios. Así es que es un placer darte esta bienvenida. Este video, este entrenamiento es para aquellos que están arrancando y que puedas entender muy bien qué es lo que tienes que hacer, cómo lo que tienes que hacer, que sobre todo te enfoques, ¿ok? Es un proceso y en todo proceso hay que dar el primer paso. Ya lo diste, ya tienes tu licencia y vamos a empezar a llegar para. Así es que bienvenido a la familia del equipo Unity en Latinoamérica. Somos el equipo más grande del mundo en espacio. Nuestro vicepresidente Arna Politano se encuentra en todo el mundo encabezando las listas. Está en los cuatro continentes con equipos por todos lados. Y recuerda que esta empresa, ¿quién es? Esta empresa es la única empresa y es la más grande del mundo de servicios esenciales que te premia a ti por compartir, por hacer algo que tú ya sabes hacer. Justamente por eso te premia la compañía. Y como te mencionaba, yo ya tengo 38 meses, 15 días exactamente en la compañía. Llegar a la posición de director me sirvió mucho porque aprendí, me entrené. Y eso hoy me encuentro una postura en la que te puedo enseñar cómo hacerlo de una manera sencilla, de una manera divertida y apasionante. Así es que vamos a seguir avanzando hoy en lo que ya tenemos en el mercado latinoamericano. Pon mucha atención, son números que tienes que tener en tu mente, fechas que tienen que estar en tu mente. En el mercado latinoamericano arrancamos en 1916, perdón, yo ya sé que en el mercado latinoamericano. Y fue México. México fue octubre de 2016. ¿Y qué lanzamos ahí? Nuestra telefonía celular con Flash Mobile, nuestra ariete de batalla. Decimos que es nuestra marca, nuestro servicio punta de lanza, porque abrimos el mercado con ese servicio. Y después se abrió en el 2018, se abrió Colombia, agosto de 2018. Y luego Perú se abrió en julio del 2020. Tres países abiertos. ¿Y luego qué servicios empezamos a colocar? Octubre de 2016, Flash Mobile en México. Agosto de 2018, Colombia, Flash Mobile. Y en Perú, julio de 2020, Flash Mobile, telefonía celular. Seguimos avanzando. Y justamente en el mismo 2018, la compañía libera un servicio que es el de ADT, Servicio de Seguridad, Moniteo de Alarma para México, 2018. En el 2019, la compañía hace la alianza con DirecTV, que lo tenemos en otras partes, lo hace la alianza para el mercado colombiano. Y ahí distribuimos televisión internet de alta velocidad con DirecTV en Colombia desde el 2019. También en México, en noviembre de 2019, lanzamos nuestra alianza con Retemex para brindar servicio de internet inalámbrico de banda ancha, un internet sin contratos, un internet sin plazos forzosos, ¿verdad? De prepago, que es un excelente servicio para familias que requieren un model más, porque hay muchas familias, muchas personas, miembros en la parte de la familia, o porque no tienen acceso a él, ya que tiene algún problema en el buro de crédito. Aquí no requieres validación del buro de crédito, no requieres tener plazos forzosos. Entonces, es un servicio muy interesante. Esto es lo que ya tenemos y justamente, o ya no es próximamente, estamos literalmente ya contratando servicios, cuando tú estás viendo este video, ya estamos contratando servicios, estamos lo que se llama la prueba alfa, y prácticamente el próximo lunes, todos los distribuidores de toda Latinoamérica ya van a poder, ya van a poder, déjenme poner aquí en silencio mi celular, ya van a poder adquirir clientes, ¿ok? De Total Play a nivel nacional, un servicio que te da dos opciones, doble play y triple play, es decir, internet y trinidad telefónica, o internet de línea telefónica y televisión, con otras bondades dentro de la parte del entretenimiento. Y vamos a entrar ahora a lo que son los, el sistema de éxito de Flash, el que todo mundo quiere copiar, nadie lo logra invitar, ACN es única, y por eso nos encontramos hasta arriba en la industria. Y estos, y estos pilares son siete. Memorízalos. Tú para ser un profesional necesitas conocer perfectamente la mentalidad, estar preparado ante todo lo que va a pasar. Aprender, invitar, es algo vital de nuestro sistema. ¿Cómo invitamos? ¿Cómo presentamos el tercer gran pilar? El cuarto es el plan de compensación. Después de este entrenamiento que voy a dar ahora, voy a grabar otro sobre el plan de compensación, aprovechando que estamos arrancando el mes. El quinto pilar es la adquisición de clientes. ¿Cómo adquirimos clientes todo el tiempo? Después sigue la promoción de eventos. Esto, permítame un segundo. Alan, me encuentro en un entrenamiento en Zoom. Terminando me pongo en contacto contigo. Muchas gracias. Listo. Esto, y luego seis, la promoción de eventos. ¿Cómo promovemos nuestros eventos? Los eventos van a ser por tu negocio lo que tú solo no puedes hacer. ¿Ok? Y quien ya ha ido a los eventos, me dan la val completamente esto. Y séptimo, justamente esto que estamos haciendo. El arranque de un nuevo plan. Estos siete elementos los tienes que dominar como un profesional. Así es que si tú eres nuevo, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente cambiarte al chip. Tú no eres empleado, tú no eres jefe, ¿verdad? Vamos a cambiar ese chip a un chip de empresario. ¿Ok? Y la principal mentalidad, la principal característica que tiene un empresario es que es una persona que brinca obstáculos. Una persona que sabe resolver problemas. Le encanta vivir en los problemas porque entiende que cada vez que solucionamos un problema, representa ingresos, representa posicionamiento, representa mantener una cartera, crecer un equipo. Así es que mi frase, que debe ser ahora tu frase, los líderes se sienten cómodos en la zona incómoda. ¿Ok? Hay que tener esa mentalidad de resolver problemas. Y no salir llorando a la primera, ay, tengo un cliente que no tenga este problema. Mi tía Chonita a la vuelta del cerro no tuvo servicio, yo ya me voy. Porque imagínate que el dueño de la empresa de Globito Azul, cada vez que se le van millones de clientes al mes, hubiera cerrado su negocio. No sería el emporio que soy. Así es que tú estás arrancando tu emporio y vamos para adelante en una mentalidad de empresario. Y es muy importante esto. Va a haber problemas todo el tiempo. ¿Ok? Eso es irremediable. Así es que si tú ya te mentalizas que vamos a resolver problemas, ya te encuentras con más del 50% de resultados ganados. Dos, aprende y trabaja siempre con alguien que ya tenga resultados. Siempre con tu offline, la gente que está a tu lado, ¿verdad? Se llaman crosslines y offline. Offline, alguien que está arriba de ti. Crossline, alguien que está abajo de ti. Y déjate guiar. No seas egoísta, no, que tu ego no se sienta por acá. Déjate guiar. Estás aprendiendo esto. Ya eres muy bueno en quizás otras cosas, pero esto no. Así es que déjate guiar, déjate enseñar todo el tiempo. Y como siempre les digo, tú copia lo que estás aprendiendo aquí y repite. Y si es posible, mejora. Pero por lo menos cópialo e imita. Tercer punto. No te pierdas ningún evento. Eso es algo que les sucede a muchas personas. Dicen, ah, ya me sé la presentación. Ah, ya sé cuál es el evento. Ah, ya sé cuál es el entrenamiento. Y te das cuenta que no crece en un cliente y no crece en un socio. Entonces, ¿cómo es posible que si ya lo sabe, no está creciendo? Pues posiblemente porque no lo sabe. Él asume que ya sabes. Es que mi consejo para ti es que todos los días debe estar en todos los eventos, en la mayor cantidad de eventos que son por Zoom o presenciales, los entrenamientos, las sesiones de liderazgo, ¿verdad? Tienes que estar tú presente para que te hubieras un profesional. Sal ya inmediatamente de esa zona de confort que no te deja nada. Es donde la mal llamada zona de confort. Y es confort porque no te exige, no te demanda, no te demanda más. Y por eso es que tú no haces más. Es que hay que salir de esa zona de confort corriendo y a tus resultados ponen un sentido de urgencia. Mira, yo no sé cuánto debas. Yo no sé si quieras una casa, quieras un carro, quieras pagar un servicio a tus hijos. No lo sé. Pero dime una cosa. Eso no hay que meterle urgencia. Yo creo que tienes que meterle urgencia a ello. Así es que desde ya no postergues nada. No dejes de que cuando yo sepa todo, entonces lo hago. No, aquí vas a ir aprendiendo en el camino, vas a ir realizándolo y vas a ir teniendo resultados. Y sobre todo estudia mucho la industria. Un problema que tienen casi todas las personas que inician con nosotros es que llegan sin conocimiento y con esa misma ignorancia quieren manejar su negocio, quieren manejar su expansión. No es posible. Edúcate. Tenemos muchísimo material, tanto en nuestros canales de YouTube como en Facebook, en nuestros grupos cerrados de Telegram. Y si quieres un libro, basta con que me lo solicites. Tengo una biblioteca digital de más de 1,500 libros. Te lo puedo proporcionar para que tú leas. Todos los meses estamos leyendo nuevo material para que tú vayas creciendo. Entonces, si no estudia, lee, ve videos, escucha audio. Y esto te va a permitir que tú arranques y armenes tu equipo de campeones. Así es que ¿en qué vamos a ver este arranque rápido? Tres módulos. Uno es que tú estés listo ya para arrancar tu negocio Flash. Ya tienes tu licencia. Listo. ¿Está todo listo? Ok. Porque yo siempre hago eso al inicio. Dos. Adquirir tus primeros clientes. Es un negocio de adquisición de clientes. Y de nada sirve que tengas la mejor plataforma, con la mejor compañía, con las mejores alianzas, el mejor plan de compensación, si no adquieres clientes. Es como tener un negocio cerrado. Así es que hay que adquirir inmediatamente clientes en los servicios. Tú siendo el primer cliente de tus servicios. ¿Ok? Tres. ¿A quién conoces que puede interesarle esto? Con este punto tres es como haces la expansión de tu equipo de distribución. Así es que para arrancar tu negocio, para iniciar lo que hiciste. Ya pagamos tu licencia y configuramos tu oficina. Va a tener tu tienda, tu nombre, Jorge, ¿verdad? Rosario, Gerardo, Manuel, Susex, porque es nuestro equipo Susex, punto Flashbl.com. Ok. Así es que ya está configurada tu tienda y si no, inmediatamente ponte en contacto conmigo o ponte en contacto con tu Oblan para que hagamos la configuración de tu tienda. Dos. Ve y revisa todos los videos corporativos. ¿Dónde los vas a ver esos? Ahorita en la siguiente lámina. Te voy a poner los canales de YouTube que tú tienes que estar suscrito ya para estar viendo todos los días un video. En un año habrás visto 365 videos. Uno diario son 365 videos. Te aseguro que si durante este periodo de entrenamiento y de formación, todos los días tienes un video de la compañía, te vas a ser un experto en la industria. Te vas a ser un experto en la serie. Te vas a ser un experto en la compañía. ¿Ok? Entonces nos vamos a meter a esos videos. Tres. Conocer tus áreas de soporte. ¿Quiénes van a hacer el soporte? Para telefonía celular. ¿Dónde activamos un SIM card? En el asterisco 555. ¿Dónde activamos un plan? Modificamos un plan. Consultamos nuestro saldo, ¿verdad? En el asterisco 555 Gato. ¿Verdad? ¿Cómo activa un plano paquete de manera directa en el asterisco 444 Gato? Todo eso es Flash Mobile. Ahora, tienes algún tema con tu licencia, con tu, con tu, se bloqueó tu, tu página, tu back office, vas a hacer una renovación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde tenemos un correo electrónico? Logística arroba flashmobile.co, para, así como suena, punto con o con. Ahí todo tiene que, todo lo pones al arranque. No ha arrancado tu tienda, ya pagaste, ahí mandamos tu ficha de pago, una vez que ya te registraste, ya, ya te registraste, ¿dónde está? Ahí. Una vez que tu negocio está corriendo, tu, el correo que tienes que tener simplemente es este, éticaempresarial arroba flashmobile.mx, para renovaciones, para halls, para cualquier aclaración sobre pagos, ¿verdad? Que estés teniendo, ahí lo vamos a hacer. Otro, otro área de soporte es el área de telemarketing de ADT y es el 52 800 83 19 400. A ese teléfono vas a marcar para ponerte en contacto, para contratar nuevos, nuevos clientes de ADT, para, para conocer el estatus que guarda una orden. Todo lo vamos a hacer ahí y estamos literalmente por, por poner en esta misma lámina ahora lo que va a ser nuestro centro de atención a clientes de Total Play. ¿Ok? Y por último, los entrenamientos. Desde que tú arrancaste, Jorge, que estás aquí presente, Rosario, si se van al día que ustedes arrancaron en su correo electrónico, durante 30 días la compañía te va a enviar un correo todos los días. Es un pequeño diplomado de tu negocio. Te va a explicar tu oficina, el plan de compensación, los bonos, los puntos, los servicios, cómo armar un equipo, cómo adquirir clientes, cómo dar presentaciones, cómo dar seguimiento. Prácticamente todo un diplomado de este negocio lo vas a tener en tu correo electrónico durante los menos 30 días y no dejes pasar uno. Todos los días tienes que abrir un correo electrónico y revisarlo y estar al pendiente de tu negocio. ¿Ok? Así es que cuando tú ya arrancas, pagas tu licencia, te llega un kit de inicio. En ese kit te llega un paquete de SIM cards con cinco SIM cards para que te hagas cliente tú, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos. Rapidísimo, cinco clientes. Inmediatamente te calificas y seguimos avanzando. Todos los demás servicios no requieren un consumible ya que los hacemos en línea. Dentro de este mismo punto de estar listo, tú tienes que ingresar a ver todos los tutoriales, cómo escribirte, cómo adquirir clientes, cómo invitar, cómo con tu oficina virtual vamos, todo esto. Los vas a ver en estos canales que se duplican tanto en YouTube como en Facebook. Primero Flash Oficial Colombia, todo lo que tenga que ver con Colombia. Flash Oficial MX para México y ahí mismo tenemos otro canal que se llama Flash Latam. No dice ni MX, ni Colombia, ni Perú. En Flash Latam están todas las sesiones de liderazgo de cada viernes que tenemos semanal y cada sesión de liderazgo que tuvimos, por ejemplo, con el Aero Raskin. Es oro, pepitas de oro estamos en ese canal. Vel, ahí te puedes educar, puedes tener una sesión de liderazgo increíble y no te lo debes perder. Suscríbete a sus canales, Flash Oficial Perú, para Perú. Juni Latinoamérica como equipo que somos. Ahí guardamos videos, entrenamientos, ACNI, el corporativo a nivel global, ACN empresario independiente para la parte de España. Y tenemos también ahora, tanto en YouTube, en Facebook y con una página, por eso dice www.flashbrandliderlatino.com, que tú vas a entrar. También puedes entrar en Facebook, Flash Brand Lider Latino y en YouTube, Flash Brand Lider Latino. Todo eso, aquí tenemos una plataforma digital para estar educando y enseñando a todo el equipo. Y me puedes seguir a mí también en Facebook, que de hecho ya tengo tanto en Facebook como en YouTube, Gerardo Vázquez, con sus ex, para estar viendo todo el material. Este video que estoy grabando en este momento, este entrenamiento, va a quedar justamente en este canal. Vamos al paso número dos, adquirir tus primeros clientes. Quiero que entiendas que la clave del negocio a largo plazo es tu ingreso residual. La sumatoria de todo el consumo facturable y comisionable de todos los clientes que tú, de manera personal, adquieres y los que tu equipo adquiere. En eso, básicamente, se reduce el ingreso y prácticamente es adquirir nuevos clientes. Y esos clientes se redireccionan. Ya están con la compañía, pasan a nuestra compañía. El cliente no va a gastar más, seguramente va a gastar lo mismo o menos. Por eso es que no somos, no somos, no somos un problema. No tienes que convencer a nadie que use lo que otros ofrecemos porque ellos ya lo usan y ya lo pagan. Eso es lo más interesante. No estás vendiendo porque la persona no está comprando algo nuevo. Simplemente cambia de proveedor y ahora con nosotros para que tú ganes. Y lo más importante es que tú seas tu primer cliente. Tú, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu familia cercana. ¿De qué servicios? Ya prácticamente al momento que estamos grabando este video, tú ya puedes contactarme o te puedo hacer tu servicio en tu tienda de Total Play. Dependiendo la zona donde te encuentres, en este caso los que están en la Ciudad de México, Toluca, Morelia, Guadalajara, vamos, las primeras ciudades, tú ya puedes ser cliente de Total Play y ya puedes tener clientes de Total Play. ¿Ok? Que es internet, televisión y telefonía, ya sea en doble o en triple play. Tenemos también los servicios de ADT, puedes poner una alarma en tu casa, en casa de tus papás para estarlos monitoreando, ¿verdad? Venderlos y comercializarlos con tus diferentes amigos y familias para que tengan este servicio. Tenemos evidentemente RT-Mex, que por cierto, RT-Mex en este mes de noviembre tenemos, se modificó, no son 795, son 995 pesos de costo de suscripción. El envío son 100 pesos de envío. Así es que tu primer pago son 1,495 pesos. ¿Ok? Lo que vas a pagar de primer servicio, ya sea un paquete de 100, en mi Wi-Fi 10 o mi Wi-Fi 5, va a ser básicamente el mismo. Y vamos a conocer la oferta de telefonía celular. Toma mucha atención, escucha mis palabras. Hoy se le explicaba una brand leader que ya tenía conmigo un año y hasta hoy entendió lo que ha escuchado todos los días. Así es que pon mucha atención. Todos nuestros planes de telefonía, planes, ¿ok? Incluyen esto, minutos y mensajes ilimitados. Minutos es llamadas ilimitadas, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Dos, tienes mensajes de texto, SMS ilimitados, México, Estados Unidos y Canadá. Y tienes, escucha la palabra, navegación, ¿verdad? En redes sociales de manera ilimitada. ¿Qué significa navegación? Que tú puedes entrar a Facebook, puedes entrar a WhatsApp, puedes entrar en Twitter, ahí puedes estar. Tú puedes estar viendo, puedes estar leyendo textos. Y cada vez que tú ves un video, escuchas un audio, subes una foto, descargas una foto, eso consume megas. Y esos megas, ¿ok? Se van descargando de tu bolsa de datos, que en este caso, nuestro Conecta 100, tiene 1.7 kilómetros. Cuando te los acabas, vas a seguir entrando a estas redes sociales, pero ya no vas a poder descargar fotografías ni videos. Es bien importante que lo expliquen. Las demás compañías no lo explican y es nuestra responsabilidad explicar al cliente todo lo que obtiene con nuestros servicios de nuestras redes. ¿Ok? Entonces, este plan, el plan 100, el Conecta 100, es un plan que te da 15 días de servicio por 100 pesos. El que sigue son 28 días por 150 pesos. Pero si te das cuenta, entre el anterior y este, que es entre el 100 y el 150, ya le agregamos dos cosas. Primero, 500 megas para TikTok, que tú puedes usar para subir y para bajar y para ver. Y megas ilimitados para la aplicación de Telegram. Por eso, todo nuestro equipo funcionamos y trabajamos en Telegram, porque eso hace que nos ahorre muchísimo de nuestros megas, porque lo estamos, todo lo que estamos viendo ahí, lo tenemos. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, la bolsa de datos es de 2.3 gigabytes. O sea, 2.300 megas. ¿Ok? Giga es 1.000, megas son 100. Entonces, tienes 2.300 megas o 2.3 gigabytes. ¿Listo? El siguiente plan, que es el más popular entre nuestros clientes y el 300, se llama Conecta 200. Este te entrega por 30 días, minutos, mensajes, navegación en redes sociales de manera ilimitada. Una bolsa de datos de 3.5 gigas o 3.500 megas. Y aquí ya te damos otro beneficio. Un gigabyte para Netflix. Es decir, tú tienes tu licencia de Netflix y quieres ver en tu teléfono una serie, una película, se va a desgastar de ese giga. De esos 1.000 megas te los vas a gastar ahí. 500 para TikTok. Nuevamente, megas ilimitados para la aplicación de Telegram. Todo esto por 200 pesos, 30 días. El que sigue nuestro Conecta 300, la diferencia entre el 200 y el 300, es medio giga en Netflix y en la bolsa de datos de 3.5 a 4.5. Es decir, traes un giga más. Este plan, yo lo tengo en uno de mis teléfonos, me funciona espectacularmente bien. 30 días de servicio con todas estas bondades. Y luego tenemos nuestros tres planes ilimitados. ¿Ok? Tenemos el Conecta ilimitado 10 que te va a dar minutos, mensajes, redes sociales y te vamos a dar una bolsa de datos de 10 gigas. Es decir, 10.000 megas por 30 días por 400 pesos. Este lo tengo en nuestro teléfono. Después tenemos nuestro ilimitado 550 que te da minutos, mensajes, datos ilimitados, redes sociales y en los datos te da 20 gigabytes. ¿Ok? Es bien importante entender esto como te dice datos ilimitados. Porque ¿qué son? A alta velocidad 10 gigabytes. Te los acabas y aquí hay una política de uso justo. Voy a hacer un acercamiento para que tú lo puedas leer y tenga constancia de qué información le tienes que dar a tus clientes cuando ellos contraten cualquiera de nuestros planes ilimitados. Eso significa que ellos tendrán conectividad a la red de datos a alta velocidad los primeros 10 gigas o 20 gigas o 30 gigas. Y una vez que se acabe esa bolsa de datos, van a seguir teniendo internet, pero a baja velocidad. Es muy importante que siempre les aclares si se los llegaran a acabar, que son muchos megas, pero si llegaran a acabar, seguirán teniendo internet. Sin embargo, será de baja velocidad. En este son 20 gigas por 30 días, 150 pesos. Y el más grande que tenemos es el Conecta 1000, que te va a entregar 30.000 megas de datos por 30 días por mil pesos. Entonces, misma política. Listo. Y entonces, de toda esta oferta, tú debes ser cliente de alguno de todos estos servicios o todos y vas a empezar a adquirir clientes. Y aquí lo más importante es que sepas utilizar las palabras clave. Si tú vendes, te vas a frustrar. Desde ya te digo. Y si haces clientes vendiendo por beneficio, se van a ir por precio, se van a ir por precio. Tú tienes que utilizar esto, que es un sistema probado. Las palabras son favor, ayuda, prueba y por qué. Favor. Les vas a pedir un favor. Que te ayuden usando y probando el servicio. Y les vas a explicar por qué les estás pidiendo ese favor. Por qué es importante que te ayuden. Por qué es importante que lo prueben. Así es que eso es fundamental. Y te vamos a ver unos guiones más adelante. Y esto es que tú adquieras clientes de manera emocional y no racional. Y lo segundo es que te sientas muy orgulloso de representarnos a la compañía, ya que nosotros apoyamos una causa súper noble, que es nuestras alianzas que tenemos con los bancos de alimentos de Colombia, de Perú y de México. Se pronuncia así, apréndetelo. ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. BAMEX, Bancos de Alimentos de México. BAM, 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 BAM. Estas tres asociaciones formamos parte con ellos y significa que cada vez que hacemos un cliente o paga un cliente su servicio, un niño está teniendo un plato de alimentos. Es que debes sentirte muy bien promoviendo la adquisición de clientes y apoyando a esta causa. Ahora, el pilar número tres es crecer, ¿verdad? ¿A quién conoces? ¿A quién conoces que le podría interesar entre tus familiares, amigos, vecinos, compañeros, estilistas, camiseros, tortillero? ¿A quién conoces? Yo siempre digo a todos que les encantaría ganar dinero cada vez que las personas usen y paguen el internet, la alarma, la televisión, ¿verdad? El teléfono central. Y esta pregunta te va a servir para adquirir clientes y te va a servir para tener socios de equipo, ¿ok? Entonces vamos a avanzar y te vamos a explicar nuestro sistema de selección y diferenciación de la personalidad de todos los que están a nuestro alrededor. Tú y yo queremos y en la compañía queremos unos campeones, queremos ganadores, ¿ok? Pero como allá afuera no hay quien tenga un anuncio que diga yo soy un ganador, yo soy una persona visionaria, yo soy una persona con enfoque, pues tenemos que filtrarlos. Y este sistema de filtración le pusimos el juego a las manzanas. Prácticamente queremos identificar manzanas rojas y manzanas verdes. Una manzana roja es aquella que está muy interesado en sumarse inmediatamente a nuestra oportunidad y una manzana verde le gustó y lo único que quiere es más información para tomar una decisión. La manzana café no están interesadas en hacer un negocio, ellos van a ser tus futuros clientes y las manzanas dañadas, aléjate, no sean malas personas, pero ¿cuál es su problema? Sus creencias te las quieren compartir a ti, te quieren inyectar su ADN de negatividad, te quieren inyectar su ADN de incredulidad, ¿verdad? Sus incapacidades te las quieren inyectar y te quieren decir no la hagas tú, no funciona, no te metas, etcétera, ¿verdad? Sus miedos te los quieren inyectar a ti. Así es que tú no convenzas a nadie, simplemente filtra con las preguntas y los guiones que ya tenemos. Mira, este es uno de los guiones y este guión se llama para despertar el interés, para saber quién está allá afuera buscando una oportunidad, a quién corrieron, quién perdió su trabajo, quién tiene deudas que las quiere pagar, quién tiene a alguien enfermo que quiere ayudarle a pagar un servicio, quién tiene hijos en universidades que los quiere pagar, etcétera, ¿ok? Listo. Entonces tú vas a hacer una pregunta rapidísima, no es para que te quedes a lavar el chal como les digo, directamente hablamos, hola, ¿qué tal Rosario? ¿Cómo estás? Excelente día. Oye, fíjate que te quiero hacer una pregunta. ¿A quién conoces, Rosario, que le interese ganar dinero cada vez que alguien, como tú y como yo, use y pague sus servicios esenciales como el celular, como el internet, como la televisión, como el teléfono? Guarda silencio y escuchará la respuesta. Y Rosario será una de estas cuatro personas. Dirá, a mí me interesa ganar dinero cuando yo hago eso, ¿ok? Sería una manzana roja. Dirá, oye, estoy interesante, ¿de qué se trata? Dame más información. Es una manzana verde. La tercera te dirá, no, gracias, no me interesa. No te entendió, quizás, no es mala persona, pero simplemente no está preparada para ello. Entonces, es una manzana café y te voy a decir adelante qué hacer con ella. No la tiramos, ¿ok? Y la cuarta es una persona dañada. Aléjate, dale las gracias, con permiso, porque lo negativo se pega. Otro ejemplo de este guión para despertar interés es este, pero tienes que hacerlo con entusiasmo siempre, con postura y confianza de la compañía que representamos. Nuevamente, hola, Jorge, ¿cómo estás? Excelente día. Quiero hacer una pregunta, George. Oye, ¿estás abierto o estás abierta, Rosario, en este momento, en este momento de pandemia, en este momento de crisis, o conoces a alguien que esté buscando oportunidades de negocio que le permitan ganar más dinero sin que interfiera con lo que está haciendo actualmente? Y seguramente tú vas a conocer a alguien que te va a decir que a ellos, ¿verdad? Pues listo. De igual manera, te responderán como cualquiera de las manzanas que ya tenemos identificadas. No hay respuesta fuera de estos rangos. Aquí identificas muy rápido su personalidad y ahí empezaste a filtrar. Te van a preguntar inmediatamente. Tú continúas. Este es un guión que va a decorrir. Hola, hola, George. ¿Cómo estás? Excelente día. Te quiero hacer una pregunta. Decimos el guión. Él te contesta a mí o te dice de qué se trata. Dices, claro que sí. Y fíjate qué dice arriba. Aprende a explicar de la manera más sencilla. Fíjate lo sencillo que es este guión. Claro que sí, George. Fíjate, por eso te hablo. Te comparto que se está armando el equipo en México de líderes pioneros para la expansión de la compañía número uno del mundo en distribución y venta directa de servicios básicos. Y tengo un amigo que va a dar una conferencia el día de hoy. Y para las personas correctas hay la oportunidad de generar ganancias muy importantes como usando unas horas a la semana. Justamente te comparto que un amigo mío que está al frente de la expansión, quien cuenta con toda la información, todos los resultados, y aparte le encanta ayudar y es súper divertido, le va a dar una presentación por Zoom el día de hoy a las 8 de la noche y mañana a las 8 de la noche a un grupo selecto de amigo mío. Te aparto un lugar, amigo, hoy a las 8 o mañana a las 8. Escúchalos. Si te dice, dame más información, explícame más, lo que haces, mira, George, te entiendo, pero quiero que lo veas exactamente como yo lo vi. Te voy a enviar un video breve para que tú lo veas, te aparto el lugar y esto te va a permitir entrar en contexto. Solo te quiero comentar algo, Dios. Mira, para mí esto es muy, muy importante. Por lo que si tú no te vas a poder conectar o tienes que cancelar, avísame cumplir con tiempo para darle tu lugar a otra persona, por favor. Esto va a generar un sentido de escasez. ¿Ok? Por eso es avísame, si no vas tú, para dárselo a alguien más. Lo que le estás diciendo es lo voy a hacer contigo, sin ti y a pesar de ti. ¿Ok? Tienes que hacerlo de esta manera. Va de corridito todo el día. Lo voy a repetir una vez más. ¿Ok? Desde aquí. Hola, George, ¿cómo estás? Excelente tarde, excelente día, excelente noche. Oye, George, te quiero hacer una pregunta muy rápido. Tengo que hacer 10 llamadas. Entonces, ¿qué tan abierto estás en este momento? O saber si tú conoces a alguien que esté buscando oportunidades que le permitan ganar más dinero sin que interfiera con lo que actualmente hace. A ti, perfecto. Yo me lo imaginaba. Fíjate que te comparto que se está armando el equipo en México de líderes pioneros para la expansión de la compañía. Número uno del mundo en distribución directa de servicios básicos. Y para las personas correctas, George, hay la oportunidad de generar ganancias muy importantes comenzando unas horas a la semana. Y justamente te comparto que la persona que está al frente de la expansión, que es amigo mío, que aparte cuenta con toda la información, resultados, le encanta ayudar y es súper divertido, va a dar una presentación por Zoom hoy a las 8 de la noche y mañana a las 8 de la noche. Así es que te pregunto, ¿qué momento te quedará mejor a ti para aprender y escuchar esta oportunidad? Hoy a las 8 o mañana a las 8. Lo escuchas, te dice algo, listo, te mando la liga, te recebo tu lugar y nos vemos. Polgamos. Si la persona te dice, dame más información, explícame más, lo que vas a decir, mira, George, confía en mí, te mando en este momento un video muy corto que te permite estar en contexto y aparto tu lugar y te mando la liga. Solo te quiero decir algo, George. Esto es muy importante para mí. Así es que si tú tienes que cancelar o no te vas a conectar, avísame con tiempo para darle tu lugar a otra persona. Tienes que confirmar hoy una hora antes o mañana una hora antes, recordarle a la persona que vamos a iniciar. ¿Ok? Si todos los días a las 7 tienes que estar haciendo llamadas para recordar a la persona que se conecte. Y tú estar 5 minutos ya conectado antes de que inicie la presentación. Para que tú veas que ya está la persona que invitaste a la presentación, que está con su micrófono encendido, que está escuchando. Tú con tu cámara encendida, aprende a ser un profesional. Esta es una sala de juntas. ¿Cómo te vería? ¿Cómo me vería yo estando sin camiseta, verdad? Teniendo esta conferencia. Se vería muy mal. No te asociarías conmigo, ¿verdad? O que me hubieras recostado acá con la mano en la almohada. Tú no quieres ese tipo de personas. Tú estás haciendo negocios, así es que te sientas, puedes estar en shorts, pero con tu camisa y tu saco, ¿verdad? Poniendo atención. No con la cabeza aquí abajo viendo el celular. No, poniendo atención. Porque la gente va a repetir los no que tú. Cuando termina la presentación, ¿qué vas a hacer? Le vas a hablar por teléfono y le vas a hacer esta pregunta. George, ya vi que te conectabas. Felicidades, gracias. Platícame, ¿cómo te ves? ¿Te ves ahorrando y ayudándome y dándole a comer a un niño? ¿O te ves haciendo todo eso y aparte ganando dinero? Y deja que la persona, en ese momento, él tome una decisión. Si él dice, yo me veo ahorrando y ayudando. Perfecto, él es un cliente. No insistas, es un cliente. Hazlo cliente de cualquiera de los servicios. Si él te dice, oye, yo me veo ganando dinero igual que tú. Perfecto, conviértelo en un gran líder. Te pones en contacto inmediatamente para registrarlo y seguimos nuevamente nuestro plan de arranque. Listo, yo veo gente que quiere convencer a los clientes, de convencerse de socios. Y a los socios, de convencerlos en clientes. No tienes que convencer a nadie. La persona está cómoda ahí. Y en su momento, irá a avanzar. Y para todos aquellos que te digan, a mí no me interesa desde el principio, o después de haber visto la presentación, dice, pues no es para mí, tú lo que tienes que hacer es tomar ventaja de tu relación. Es decir, son tus amigos, son tus familiares. ¿Y qué le vas a decir? Oye, George, pues yo entiendo que esto no es para ti. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte conectado. Y te quiero pedir un grandísimo, grandísimo favor. Yo estoy emprendiendo este proyecto porque, y aquí explicas tu por qué. Porque quiero pagar unas deudas que tengo. Porque quiero pagar la necesidad de mis hijos. Porque quiero comprarme una casa. Quiero pagar mi casa. Quiero irme de viaje. Quiero ir a la despojada. Quiero dar más a las caridades. ¿Tú por qué? Explícalo. Sé humilde. Di por qué estás haciendo, hace el proyecto de ACM Flash. Y después de que lo explicas, le dices, así es que, George, si yo tu amigo te puedo ofrecer el mismo, o el mejor servicio que ya tienes hoy, con ahorros inclusive, que pueda ser hasta gratis, y tú me pudieras ayudar a mí en la labor de alimentar niños todos los meses, me haría hacer grandísimo favor, Jorge, de ayudarme usando y probando todos o algunos de los servicios. Y, por cierto, amigo, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? Esto es lo que tú le vas a decir a todas las personas que no vean la oportunidad en ese momento. ¿Ok? Listo. Hemos terminado esa parte del bono. Y hoy te voy a entrar a explicarte, ya que arrancas, cuáles son los bonos. Muchos de ustedes arrancaron con este bono en el mes de octubre, y ahora en noviembre la compañía nos lo está dejando. Más de 95 millones de pesos en Colombia, más de 630 mil pesos en México, y más de 96 mil soles en Perú. ¿Cómo se generan estos? Vean esta. Y vamos a enfocarnos en este caso en México. Sé que hay gente en el canal que se conozca para que hay un equipo de Perú y de Colombia, pero el ejemplo lo voy a explicar para México. Tú al convertirte en un ejecutivo de entrenador de equipo, es que ya tienes un equipo de liderazgo de dos personas. ¿Ok? Te puedes ganar un bono de 2,500 pesos. Si te conviertes en un equipo de líder de equipo, un bono de 30,000 pesos. Si te conviertes en un director regional, te ganas un bono de 100,000 pesos. Y te conviertes en vicepresidente, un bono de medio de un millón de pesos. Entonces ahí dice, 30 días para el ETT, 90 días ETL, 120 días TC, y 360 días RB. Así es que tienes todos estos lapsos y son hasta. Tú puedes convertirte en ETT en dos días, en media hora, en una semana. ¿Ok? Siempre y cuando sea antes de los 30 días. Un ETL en 90 días. Si tienes oportunidad de ganarte más de 30,000 dólares, fíjate bien, haciendo eso. Por eso es una gran oportunidad. Y en el plan de compensación, que aquí lo estás viendo, y te da las bases. ¿Ok? Y si un entrenador, si se califica en sus primeros 30 días, puede ganar hasta 2,500 pesos. ¿Verdad? ¿Y qué tiene que hacer? Básicamente, tener una organización. Voy a hacer aquí un pequeño acercamiento para que te quede muy claro a ti que estás arrancando. Aquí, listo. Te dice que tú, teniendo un equipo de por lo menos dos QVLs calificados en dos piernas diferentes, ¿Verdad? Si esto lo haces en tus primeros 30 días, te estarás ganando estos 2,500 pesos. Y te conviertes en un ETL en tus primeros 90 largos días, que es tener tres equipos de TTTs, ¿Verdad? Una organización de nueve personas. Te ganarás este bono de 30,000 pesos. Y te ganas el bono de director regional. Si tú, en tus primeros 120 días, armas una organización que sumen 600 puntos totales de clientes. Es decir, alrededor de 250 a 300 clientes, dependiendo del servicio, de los cuales te van a tomar 200 puntos por cada línea de trabajo. Te pagan para todos, pero para la posición, te van a tomar hasta 200 puntos de cada pie en el trabajo. Así es que si tomamos el ejemplo de la posición, de la posición de ETL, justamente la que está antes de los 600, ¿Qué tendrías que hacer? Este equipo de nueve personas, encabezados por 3TT y por ti, da un total de 10 personas. Si dividimos 600 puntos entre 10 personas, sería hacer 60 puntos cada persona. Y 60 puntos en un plan de Conecta 200, por ejemplo, de telefonía, sería que cada uno de ustedes hiciera 30 clientes, cada uno de esos 10 miembros, incluyéndote a ti, hiciera 30 clientes de 200 pesos. Si eso sucede en 120 días, bingo, te acabas de ganar tu bono de 100,000 pesos, que se te va a pagar en tres exhibiciones, como tú puedes ver, manteniendo la posición. 33,000 el primer mes, 33,000 el segundo mes, y 33,000 el tercer mes. Siempre y cuando todos los clientes que importaron para ese bono, se mantengan usando y pagando el servicio. Y el bono de vicepresidente de medio millón de pesos, es cuando tú haces 2,500 puntos o más, de los cuales te van a tomar hasta 1,000 puntos por cada una de tus piernas de trabajo. Esto significa tener una cartera entre 1,000 a 1,250 clientes que puedes hacer en todo un año. Yo siempre les digo que hagan una división. Tú divide esos 2,500 puntos, entre 2. Vamos a irnos que fuera pura telefonía celular, con plan Conecta 200. Si dividimos, te daría a ser 12.5 clientes, que tendrías que estar haciendo. Divido otra vez. 2,500 puntos entre 2, te darían 1,250 puntos. 1,250 clientes. Entonces, entre 360 días, te dice que si tú haces 3.4 clientes, cerremos lo a 4, 4 clientes diarios entre tú y los miembros de tu organización, y en un año o menos estarás haciendo vicepresidente y te estás llevando ese medio millón de pesos. Así es que es totalmente lo grave de alcanzar esta posición. Vamos a repetirlo. Entonces, ETT 2,500, ETL 30,000, 100,000 pesos para el TC y medio millón de pesos para el que se haga vicepresidente regional. Y aquí puedes estar viendo las estructuras. Después también tenemos un bono que se llama bono de adquisición de nuevos clientes. Para ti que eres nuevo, corre a partir del día que te registraste 30 días. Así es que cada 15 puntos de cliente que hagas, tomando en cuenta que en telefonía celular un punto vale 100 pesos. En ADT y RTMES, cada plan vale 3 puntos. O en ADT, desde 3 hasta 6 puntos. Ahora con Total Play, desde 2 hasta 5 puntos. ¿Ok? Bueno, cada 15 puntos que tú hagas de nuevos clientes, te ganas un bono de 3,000 y lo puedes repetir las veces que sea. Así es que si haces 30 puntos, te ganas 6,000. Haces 60 puntos, te ganas 12,000. 60 puntos estar haciendo un promuevo como de 28 o 30 clientes por mes de nuevos clientes. No importa qué día has ingresado, tienes 30 días para ganar ese bono. Una vez que ya pasaron 35 días de que tú arrancaste, puedes entrar a repetir este bono mes tras mes. ¿Ok? Pero en mes calendario. Entonces, del primero a fin de mes, hacer una total de 15 puntos, o 30 puntos, o 45 puntos, o 60 puntos, y repetirás este bono. Y ojo, se divide siempre en dos partes este bono. Te lo van a pagar la primera parte, esto, terminando el mes, a los 10 días. Y la segunda parte, cuando los clientes en el segundo mes, vuelven a efectuar su recarga, su renovación del servicio que hayan contratado, en tiempo y forma. Es decir, a más tardar el día que vence, ese es tiempo, y en forma, por la cantidad que contrataron, 200, 300, 400, 500, no puede ser que renovó, pero hacía menos, porque tendrías menos puntos. ¿Ok? Listo. Y también tenemos un bono, que se llama, un bono de, esto, de nuevos, de nuevos brand leaders. ¿Ok? Y se llama el bono de 10 más 1. ¿Ok? Va repetitivo, en este caso, aquí vemos, los primeros 20, este, 30 días que tú arranques, tengas tú, una cantidad, este, 10 puntos, de clientes. Y un nuevo socio, que se califique también, en sus primeros 10 días, en el caso de México, tú estarás ganando, de 3 mil pesos, en Colombia, 480 pesos colombianos. Para los brand leaders, que ya son existentes, también califica este bono, te puedas ganar 3 mil pesos, cada vez que tú haces, 10 puntos, de nuevos clientes, más, un nuevo distribuidor, que se califique, de manera directa, contigo, de que está directamente, dentro de la sesión. Y este mapa, que tú estás viendo aquí, es tu mapa, haz una captura de pantalla, este mapa, es con el que tú te puedas, ganar este bono, de medio millón de pesos, en un año, y convertirte, ¿verdad? Déjame aquí, el panel, esconderlo, para que no estorbe, listo. Esto, tú ganarte, ese bono, de medio, de medio millón, de pesos, convirtiéndote, vicepresidente, en director regional, en ETL, y en TC, ¿ok? Y en ETT, perdón. Así es que dice, todo donde veas el número 60, son 60 puntos, que se equivalen a 30 clientes, donde veas el número 50, son 50 puntos, equivale a 25 clientes, donde ves el número 40, son 40 puntos, equivale a 20 clientes. Así es que estamos hablando aquí, de un equipo de 60 campeones, que tú puedes organizar en todo un año, que cada uno de ellos, haga esta cantidad de puntos, y con eso aseguraste, tu bono de medio millón de pesos. Ya estás todo hasta arriba, y empieza a ponerle nombre a cada uno de ellos, y vamos a ayudarles y enseñarles con su sistema, cómo hacer exactamente lo mismo, adquirir clientes. Es un negocio, de adquisición de clientes, y tú, y siempre va a que sea estable. Y aquí te voy a dar un simulador. ¿Cuánto es lo que tú puedes llegar a ganar? Este es tu objetivo de arranque, por eso es un entrenamiento de arranque. Y en este simulador, te quiero estar tú hasta arriba, y tú haces 100 clientes. Tu meta es hacer 100 clientes, ¿ok? Los siguientes 100 días, hacer mínimo un cliente, para que tengas 100 clientes, y tú ya estés cobrando el 15% de ingreso residual, ¿ok? Y en este supuesto, vamos a tomar que para México, sean 200, 200 pesos, que estarías tú, en el caso de que estás en México, déjame tomar aquí la pluma, plumita, pluma, y vamos a hacer una marca, listo. Aquí dice 200 pesos, ¿ok? Aquí está, 200 pesos, ¿listo? Perfecto. Y esos clientes consumen 200 pesos. Y tú creces tu organización, en tres brand leaders, es decir, mínimo tres personas, se sumaron a tu organización, de todas las personas que tú conoces, ¿ok? Y entonces empezamos a crecer. Le compartimos a tres personas. Y esas tres personas, ¿qué van a hacer? Lo mismo, 100 clientes. Luego ellos se vuelven a duplicar, le enseñan a tres, que sean nueve, que hacen 10, 100 clientes, ya hay 900. Ellos nueve, le cocinan a siete, ya entendiste el sistema. Y entonces tendrías, cuando tú repites, duplicas, primera, cinco veces, ¿ok? Tendrás una organización de 363 distribuidores. Si todos ellos hicieron 100 clientes, como es el caso, tendrías una organización de 36,400 clientes, de los cuales tú solamente hiciste 100 y tú solamente le compartiste y enseñaste a tres personas. Si multiplicamos todo esto por el 15% en tus 100 clientes y el 4% en los otros 36,300 clientes, tú estarías teniendo un ingreso de 293,400 pesos todos los meses, los quieras o no los quieras. Incluso, si tú logras el 50% de este resultado, estás hablando de más de 140,000 pesos o incluso, si tú tuvieras el 25% de este resultado, estarías teniendo un ingreso de 73,000 pesos mes tras mes, año tras año. Por eso es lo poderoso. Este es un negocio que mucha gente sale en sus primeros días porque se debilitan, pero no entienden que hay que construir el negocio. Y el negocio se construye con clientes y con una base de distribuidores que adquieren clientes. ¿Ok? Y así es como trabajamos nosotros. Vamos a inaugurar tu tienda. Inmediatamente va haciendo presentaciones uno a uno o dos en uno. Vamos a tener flash sociales en tu casa o reuniones privadas, ¿verdad? Presentaciones semanales ya sea en línea o en un evento que sea en tu lugar. Y presentaciones evidentemente se llaman PBZ o Private Business Zoom. Eso significa Private Business Zoom, PBZ, en tu casa PBR o Private Business Meeting. ¿Ok? Listo. Recuerda, ya hemos acabado ya. Tú como un nuevo brand leader, ¿qué debes estar haciendo? Yo veo gente que se desenfoca y tú lo que tienes que estar haciendo es prospectando, preguntando a las personas, ¿te gustaría ganar dinero cada vez que las personas usen y pagan los servicios? Eso es lo que tienes que hacer a todo mundo e invitándolos a que vean la presentación. Después de la presentación, les preguntas, ¿cómo te ves? ¿Ganando o ahorrando? Lo que sean ganando, felicidades, tienes un nuevo socio. Se ven ahorrando, felicidades, tienes un cliente. No hace ninguna de las dos, felicidades. Esa persona te puede dar un prospecto para que tú le hagas la presentación. Tú no hagas sesiones, tú solo, es un crimen que hagas sesiones de preguntas y respuestas, ni mucho menos trates de explicar nada. No lo hagas, no te va a funcionar, no importa lo listo que seas. Yo a la fecha no lo hago, hago mi filtración, llevo a las personas a la presentación y después, ya que la persona lo vio, entonces sí aclara sus dudas y preguntas. Deja que siempre los grandes expertos presenten por ti y hagan las aclaraciones correspondientes. Y mantén todo el tiempo un entusiasmo y una urgencia por alcanzar tus metas y eso te va a dar excelentes resultados. Busca entre todo tu universo de personas manzanas rojas, selecciónalos, no vendas, no te desgastes, no quieras convencer al que no quiere ganar, no quieras convencer al que no quiere ser libre, no pierdas tiempo, fíltralo, eso es lo interesante, eso hacemos los profesionales, lo que se pasan convenciendo son amanteos. Y lo que tú tienes que hacer siempre es confirmar a todos sus invitados, ve una llamada, no mensaje, ve una llamada, tienes que confirmar. ¿Ok? Cuando tú haces una presentación en casa o en algún cafecito, en algún lugar, este es el checklist que tienes que tener. ¿Ok? Primero, ya los videos y la presentación lista en tu computadora, ya probada, el audio, que suene bien, todos los teléfonos en modo silencio, en modo vibrar para que no distraigan, sin niños, no debe haber niños en las presentaciones, es importante, no hay distractores, los perros guardados, ¿verdad? Los documentos de la hoja uno en diez impresa, a color, no en copia fotostática y mucho menos en blanco y negro, a color, invierte en tu negocio, te va a redituar como nos viene su idea, ten esto, siempre tus plumas, ¿verdad? Y en los refrigerios es algo sencillo, es agua, agua, ¿ok? No estás poniendo ni refrescos, ni digas, no, no, agua, evidentemente, mucho menos nada de alcohol, ¿ok? Esto no es un tema de social, si no es un tema de negocios, tener una música previa alegre, ¿verdad? Tanto antes y después, tu hoja de registro para llevar un control de todas las personas que estás teniendo enfrente de ti y sobre lo más importante es diviértete, diviértete haciendo tu negocio. Una vez que termina la presentación en tu casa, en el café, en el salón, lo que tú tienes que hacer es no tratar de contestar las preguntas, sino escuchar, ¿ok? Y te van a hacer una pregunta y le vas a contestar qué buena pregunta, George, fíjate qué buena idea me acabas de dar, te comparto que justamente esa pregunta que tienes la vamos a abarcar el próximo sábado en el entrenamiento que tendremos a las nueve de la mañana, te voy a apartar a un lugar y te mando a la liga para que sea un experto que te aclare esta duda que tienes. Si tú haces esto, llevarás a la persona por segunda vez ante un experto donde los sábados damos todo el entrenamiento y todo el servicio. Así es que tu éxito depende en preguntar, invitar, filtrar su respuesta, si tiene más dudas lo llevas al sábado, si está listo lo hace socio, si no está listo y tampoco quiere entrenarse, entonces hazlo cliente. Estás entendiendo cómo va todo y aquí está la gráfica. La gente que te dice sí, son manzanas rojas, regístralos, inmediatamente reunión con él, promuélse el entrenamiento, que se conecta a los canales y arrancaste su negocio. La gente que son manzanas verdes te van a hacer preguntas, promueve el entrenamiento, promueve el entrenamiento ¿Ok? Así es que esto, eso es lo que tú tienes que hacer. Y la gente que son manzanas café, que son los dos, dale las gracias, agradece, regístralo como cliente y pídele referencias. Este es el ciclo virtuoso. Así como lo estás viendo, puedes tomar una captura de pantalla mientras tomo un poquito de agua. Esto es nuestro sistema. Tú, ser tu propio cliente, calificarte inmediatamente. Paso dos, impresa a papel, escrita a mano o impresa, porque hiciste el archivo de generación de contactos, lo imprimes. No vale que lo tengas en tu teléfono. Eso no vale, tiene que estar en papel. Te muestro. Miren, una vez aquí lo tengo. Estaba trabajando hasta la mañana. Así, en papel, impreso, trabajado. ¿Ok? Trabajado tu plan de trabajo y tus llamadas para que vayas haciendo llamadas. Y en esa lista ¿qué vas a hacer? Vas a invitar a 10 personas todos los días, 10 personas invitadas. Ellos llegan a la presentación, la escuchan y ellos van a tomar una decisión. Unos se hacen clientes o te dan referidos, otros se hacen brand leaders. Al que se hace brand leader entra a su entrenamiento y volvemos a repetir el mismo proceso. Es así de sencillo. En eso tienes que hacer tu experiencia. Así es que hemos concluido y cuáles son tus tres primeras metas. Uno, vamos a organizar tu primera reunión. ¿Ok? Así es que me tienes que decir, listo, ¿sabes qué, Jerry? Yo tengo lista mi presentación para el jueves o para el miércoles o para el martes o para el sábado a tal hora. ¿La hacemos por Zoom o la hacemos presencial? ¿Ok? Invitar a todo mundo, a toda tu familia, como si estuvieras abriendo un restaurante. Este es un negocio, por eso en línea. ¿Por qué no has inaugurado? Invita a todo mundo. Yo te voy a decir cómo son los bienes para invitar. ¿Ok? Ponte en contacto conmigo o con tu TC o tu OBLEN. ¿Ok? Calificarte en tus primeras 72 horas. Activar tus primeros cuatro o ocho servicios rapidísimo para que te califiques a QBL, te ganes tu primer bono. Esa es una meta. ¿Ok? Y calificar a ETT, es decir, que tengas mínimo dos socios en dos piernas directas, cada uno de ellos con cinco puntos o más. Esto te va a permitir a ti recuperar tu inversión y a tener utilidad y empezar a aprender todo el sistema de cómo te entrenas tú para entrenar a otros. ¿Ok? Entremos ahí a que no se te olvide cómo es nuestro plan de compensación. Tú ganarás del 3 al 15% de la cartera comisionable de todos tus clientes personales. ¿Ok? Así es que si tú tienes entre un punto y 29 puntos, cobras el 3%. Para ser exactos, entre un cliente y aproximadamente 13, 14 clientes, ¿verdad? Que sumen en total 29, cobras el 3. Si tú tienes entre 30 y 39 puntos, cobras el 5%. Tienes entre 40 y 49 puntos, cobras el 7%. Si tú tienes entre 50 y 99 puntos, cobras el 10%. Si tienes 100 puntos a 199, el 12%. Y si viniste a hacer el negocio en serio, tendrás más de 200 puntos. Es decir, más de 100 clientes de 200 pesos de consumo que te estarán pagando todos los meses el 15% de esa cartera. Y recuerda que también en base al puntaje vas a estar esto recibiendo el residual de tu equipo. El 4% lo podrás cobrar de tu primer y segundo nivel si tú andas entre 20 y 29 puntos. ¿Ok? Si tú vas a cobrar hasta el tercer y cuarto nivel, si tú tienes entre 30 y 39 puntos. Y si tienes más de 40 puntos, cobras del nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Así es que por eso te insistimos que tengas un mínimo de 25 o 30 clientes, ¿verdad? Para que tengas más de 40 puntos, más de 50 puntos y estés ganando entre el 7 y el 10% en tu arranque y el 4% de todos los clientes de tu necesidad. El punto en México en telefonía celular vale 100 pesos. ¿Ok? Si tienes clientes que consumieron 50 pesos, se suman todos los de 50, todo lo que hagan se suma y se divide entre la unidad para sacar el total de puntos con el cual te pagarán cada mes. ¿Ok? Esto para que lo tengamos muy claro. Listo. La parte más importante de una carrera es la forma en la que arrancas. Así es que si tú inicias esta carrera con el pie derecho y veloz, vamos a tener un buen ritmo, vamos a tener una meta increíble. Y en cualquier momento te puedes detener y volver a arrancar. ¿Ok? No te sientes como el resultado detente, analicemos y arrancamos. Te voy a dejar con un video que quiero que te visualices el día que tú vayas a estar aquí con nosotros y estemos celebrando tu esto entero aquí está. Aquí estemos celebrando tu nombramiento como vicepresidente. ¿Ok? 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 y volvemos a y listo ahí vende no quiere el video ahí debe estar ya ese tubo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver compartir pantalla vamos a terminar aquí está ya listo 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 para siempre y vamos a empezar tienes la oportunidad de mejorar tú hoy tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre tienes la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia solo tienes que tomar la decisión de convertirte en el dueño de tu propio destino eres un gigante a punto de despertar no veas cada día como una excusa más comienza a verla como un paso más ¿a dónde? a tus anhelos tus deseos tus sueños hazte un favor deja todo lo que estés haciendo en este momento imagina cómo te verás el día de tu reconocimiento agradeciendo mirando tu familia y equipo haciéndole saber que todo absolutamente todo el esfuerzo valió la pena no memorices aprende comprende y explícaselo a los demás como si fueses el maestro tu propio maestro que nadie nace aprendido nadie se convirtió en RDP de la noche a la mañana porque te digo algo vas a ganar vas a triunfar y lo vas a lograr cuando mencione tu nombre a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste y que hoy te han llevado hasta donde estás y sabrás que no pudieron contigo y que nunca absolutamente nunca lo harán así que dime ¿te vas a quedar ahí sentado? o harás que recuerden para siempre tu nombre millones de personas ya han cambiado su vida y hoy la decisión es solo tuya atrévete a decir que sí al éxito flash mobile eres tú somos todos me encanta escuchar y ponerse este video que el día que esté nombrado tu nombre Jorge Ramos nuevo vicepresidente regional que esté nombrando Laura Monroe nueva vicepresidenta Rosario Robles y Carlos Nosotros imagínalo tienes que primero pasar en tu mente creerlo y entonces tomar acción y esto le llamamos nuestra declaración de libertad donde tú hoy tienes que firmar una declaración lo vas a ir yo te lo voy a mandar para que lo tengas y se lee de esta manera tienes que poner tu nombre ¿verdad? y se lee así yo hoy Claudio Gerardo Vázquez Ranjer declaro que voy a luchar para ser una persona libre libre para pensar libre para escoger libre para decidir y libre para vivir hoy tomo total responsabilidad de mis pensamientos de mis sentimientos y mis acciones porque quiero ser más hoy elimino toda excusa toda culpa y crítica de mi boca porque si se fue hoy tomo total responsabilidad de mi negocio de mi salud de mi mente y de mis relaciones entiendo que no hay porciones mágicas ni atajos ni píldoras milagrosas no hay fórmulas instantáneas ni programas de lotería porque la libertad se construye y se gana con liderazgo y esfuerzo constante mi prioridad a partir de hoy es mejorar mi manera de pensar de hablar y de actuar ser paciente para lograr tener lo que deseo y para dar lo que yo quiero mi familia mi comunidad mi país necesitan de mi contribución y yo puedo aprender a ser libre y no me rendiré así es que hoy le grito a todo el mundo que yo Claudio Gerardo Vázquez de Anquil voy a luchar para ser libre porque si se puede así como lo hice lo vas a hacer y lo vas a tener impreso y lo vas a firmar y se lo vas a leer a ti y a tus familiares ok para que haya un testigo verdad del día que tú tomaste esta decisión por primera vez en tu vida elige una persona libre por primera vez en tu vida decidiste tomar control de todo lo que está así es que excelente arranque sé que les ve espectacularmente bien en su negocio este este entrenamiento se queda grabado en mi canal de Gerardo Vázquez con sus ex en YouTube verdad para que tú lo puedas repetir y también puedes hacer uso de él para el resto de tu equipo en la que estamos creciendo así es vamos a encender nuestras cámaras tomemos una foto para que queden al final del video esto verdad gracias George ahí está el entrenamiento gracias Rosario verdad ahorita prende su cámara la ingeniera Laura ahora ya está ahí está ya Laura perfecto siempre sonriendo sonríele al éxito sonríele a la vida y la vida te va a dar más para que sonríes recuerden que somos el equipo número uno del mundo Juni Network Internacional así es que a la una a las dos y a las tres y recuerden que Flash Total Flash Mobile y Total Play somos tú y eres todos diría ¿no? eres tú y somos todos felicidades gracias por estar aquí apago la grabación